Una de las cosas que más ayudan al niño con dislexia o con cualquier otro tipo de dificultad es sentirse comprendido y apoyado por sus profesores. Sin embargo, en ocasiones esto no sucede y la relación de los padres con los profesores es tensa porque no se sienten escuchados ni tomados en serio cuando les exponen sus preocupaciones. Hoy vamos a hablar de lo que puedes hacer para que esto no te suceda y si ya estás viviendo una situación parecida, ¿cómo la puedes mejorar? Espero que este vídeo te resulte útil y si es así, no olvides suscribirte para recibir más información valiosa que te va a ayudar. Cuando el profesor no reconoce que tu hijo tiene dificultades a pesar de que tú le has dicho que sospechas que algo no va bien o incluso tienes un diagnóstico, debes mantener la calma y evitar tener una confrontación directa con él. Pregúntale cómo podéis trabajar juntos, lo que puedes hacer para que el rendimiento del niño mejore. Dile que estás dispuesto a poner todo de tu parte pero que necesitas contar con su ayuda y con su guía. Respalda tus observaciones con datos. Si el niño ya ha sido diagnosticado por un especialista ajeno al colegio, comparte esa información con el profesor. Si todavía no le han hecho un diagnóstico, observa atentamente al niño cuando está haciendo sus tareas para descubrir dónde se encuentran sus dificultades y haz una lista con tus observaciones que mostrarás al profesor para demostrarle que el niño tiene algún tipo de dificultad. El siguiente paso es que solicites formalmente que le hagan una evaluación si el niño todavía no la tiene. Puedes hablarlo directamente con el profesor, aunque es interesante que hagas esta solicitud por escrito poniendo en copia al coordinador o incluso al director del centro. Pues esto puede generar una mejor y mayor respuesta. Recuerda guardar una copia de esta solicitud porque podrás necesitarla más tarde. Si el profesor no se muestra receptivo, solicita una reunión con el director del colegio o con el orientador para exponerle tu problema. Si ves que el colegio no responde a tu solicitud, no esperes demasiado ya que el niño tendrá cada vez más lagunas de conocimientos. En este caso, busca a un especialista privado que le haga una evaluación y que una vez terminada deberás llevar al colegio para insistir en que le hagan las adaptaciones necesarias. Si después de este paso el colegio sigue sin ayudar al niño, no tendrás más remedio que ir al paso que te voy a indicar ahora, pero te insisto en que antes de hacerlo intentes todo lo anterior. Se trata de tener una cita con el inspector del colegio. Si lo haces, te recomiendo que no amenaces al centro escolar. Hazlo discretamente y una vez que hayas hablado con él, verás que éste se pone en contacto con el colegio. Antes de hablar con el inspector, prepara el registro que has realizado con las dificultades que has observado en el niño y no olvides llevar el diagnóstico si es que lo tienes y los correos que hayas intercambiado con los profesores. Es importante que nunca abandones el tono cordial con los profesores. Verás que si haces todo esto que te he indicado, las cosas van a mejorar y seguramente los profesores van a ayudar al niño a aprender mejor. Sin embargo, debes mantener una comunicación fluida con ellos para asegurarte de que el niño progresa correctamente. Acostúmbrate a tener reuniones periódicas con ellos o a hablar a través del correo para asegurarte de que todo marcha bien. En el próximo vídeo te hablaré de cómo puedes ayudar al niño en casa. Espero que este vídeo te haya resultado útil y que si te ha gustado me regales un like. Nos vemos pronto. Hasta luego.